Uno de los elementos característicos de la manera de ser y de actuar de Jesús, tal y como nos los muestran los evangelios, es sin duda su relación con las mujeres, particularmente en los años de su vida pública, pero para entender la grandeza y profundidad de esta relación y todo lo que ella implicó en aquel tiempo y en aquella sociedad y sus repercusiones en la historia humana, tenemos que conocer al menos la situación en la que vivían las mujeres entonces, así que si quieres aprender más de la temática, acompáñame a conocer a las mujeres de Jesús. Déjate llevar por algo más interesante. En Israel, como en todos los pueblos del Oriente Medio, la mujer era en tiempos de Jesús una ciudadana de segunda categoría y su única función en la sociedad era llegar a ser esposa y sobre todo poder ser madre. La mujer no participaba en la vida pública, ni siquiera podía salir de su casa cuando lo deseaba. Si por alguna circunstancia necesitaba hacerlo, debía llevar el rostro cubierto y no podía detenerse a hablar con ningún hombre. Hasta los 12 años, las mujeres no tenían ningún derecho y estaban totalmente dominadas por el padre, que podía arreglar su matrimonio con quien quisiera. Al celebrar el matrimonio, la joven quedaba bajo el poder de su esposo, a quien debía complacer en todo. En el hogar, las mujeres tenían el deber de asegurar el bienestar de su esposo y de sus hijos, por encima de todo, y su horario laboral comprendía las 24 horas del día. Además podía ser repudiada por su marido, por cualquier causa que él considerara justa. La mujer no tenía los mismos derechos del hombre en cuanto a la herencia de los bienes familiares, su testimonio tampoco era tenido en cuenta en los juicios y no podía, por supuesto, ocupar ningún cargo o función pública. En el campo religioso, también la mujer era marginada, en la sinagoga debía ocupar un lugar aparte lejos de los hombres. No participaba directamente en las celebraciones litúrgicas y su papel era el de la simple espectadora. No se les enseñaba la Torá, las escrituras sagradas, ni eran admitidas en las escuelas rabínicas. Además, era constantemente sospechosa de impureza por su misma condición física. Aunque Jesús participaba directamente de esta tradición cultural, porque era judío, en el pleno sentido de la palabra, los evangelios nos muestran con abundancia de detalles su relación amplia, profunda y muy especial con las mujeres, a quienes distinguió siempre con una actitud respetuosa y acogedora a la vez, que se sentó a un precedente importante entre sus seguidores. De ciudadanas de segunda categoría, las mujeres pasaron a ser, gracias a Jesús, primero destinatarias y luego testigos privilegiados de su bondad inigualable y de su amor sin condiciones. En la mentalidad de Jesús, las mujeres tienen la misma dignidad esencial que los varones y por lo tanto gozan del mismo derecho que ellos a escuchar la palabra de Dios y el mensaje de salvación. Y lo mismo ocurre en la vida matrimonial. Jesús defiende a la mujer, condenando la poligamia y el divorcio, que era un recurso al que solo podían acceder los hombres. Por otra parte, el evangelio según San Lucas nos refiere, como dato importante, que al lado de los apóstoles, a quienes Jesús había elegido como sus compañeros más cercanos, existía también un grupo de mujeres que los seguía y nos da incluso los nombres de algunas de ellas. Jesús recorría las ciudades y los pueblos, predicando y anunciando la buena noticia del reino de Dios. Lo acompañaban los doce y también algunas mujeres que habían sido curadas de malos espíritus y enfermedades. María llamada Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Juana, esposa de Cusa, intendente de Herodes, Susana y muchas otras que lo ayudaban con sus bienes. Lucas 813. Con su actitud permanentemente abierta y acogedora, Jesús se ganó el corazón de las mujeres, su confianza y su amor, derramó sobre ellas su misericordia y transformó radicalmente su vida. Amplió su conciencia, les mostró su valor como mujeres y la gran importancia de su misión en la familia y en la sociedad. Abrió para ellas nuevos horizontes de realización personal, las comprometió vitalmente con él y con su mensaje de salvación. Reconoció la fortaleza de su fe y las hizo portadoras de amor, de esperanza y de paz en un mundo constantemente afligido por el dolor que proviene del pecado. Como ejemplo tenemos a Marta y María de Betania, a quienes Jesús distinguió con su amistad profunda y sincera, nos dan testimonio de su trato siempre delicado y amable para con las mujeres. La mujer de Samaria, con quien Jesús estableció un diálogo profundo en el brocal del pozo de Sicar, es testigo claro y cierto de la sabiduría de sus palabras y de la profundidad de su mensaje. María Magdalena, la pecadora arrepentida y la mujer adúltera, a quienes Jesús defendió con decisión, de aquellos que pretendían condenarlas, nos dan testimonio de la dulzura de su mirada, de la delicadeza de sus palabras y de la misericordia que brota a raudales de su corazón. La suegra de Pedro, la mujer que padecía flujo de sangre, la hija de Jairo, la sirofenicia y su hija, la mujer encorvada y la viuda de Naím, en cuyo favor Jesús realizó diferentes milagros, nos dan fe de su solicitud y sus cuidados con todas las personas que sufren en el alma o en el cuerpo e imploran con fe su protección y su ayuda. Jesús es el gran liberador de la mujer en su tiempo y en el nuestro. Él da la verdadera libertad, la que nace en el corazón y llena la vida entera. Una libertad muy diferente a la que muchas mujeres pretenden hoy y que es en realidad una esclavitud aún mayor, porque olvida la condición esencial de la mujer como portadora y protectora de la vida, dones con los que Dios la distinguió. Esto fue Las Mujeres de Jesús. Si el tema fue de tu agrado y quieres ver más contenido, permíteme hacerte dos sugerencias. Mientras tanto, los apóstoles se enfrentan con viento en contra hasta la cuarta vigilia de la noche, cuando ven a Jesús caminando sobre las aguas. Al principio los apóstoles tienen miedo y entonces reconocen a Jesús. Pedro también intenta caminar por las aguas y a punto estuvo de ahogarse. Cuando Jesús sube a la barca, la tormenta cesa. Al siguiente día Jesús y los apóstoles llegan a Cafarnaum en donde habla a la asamblea sobre el pan de vida. Las tentaciones de Jesús Jesús como auténtico hombre, nada le impedía pecar, era libre de pecar. Solo necesitaba un acto de su voluntad, pero al mismo tiempo era imposible que pecara por su bondad. Pero el que Jesús fuera impecable, no significa que no sufriera la tentación. La sufrió como hombre, padeció los dardos de la tentación y tuvo que resistirla. En él no había concupiscencia, no había inclinación al mal ni debilidad en su alma. Por algo más interesante.